para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia victoriosa dice solo el pastor está en victoria, una iglesia victoriosa dice amén estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló verso 15 pero algunos de ellos decían por Belzebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae verso 18 y si también Satanás está dividido contra sí mismo como permanecerá su reino ya que decís que por Belzebú hecho yo fuera los demonios pues si yo hecho fuera los demonios por Belzebú vuestros hijos por quien los echan por tanto ellos serán vuestros jueces más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín verso 23 y finalizamos la lectura el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama firma Jesucristo estaremos estaremos hablando en esta noche bajo el tema dos reinos en guerra cual es el tema dos reinos en guerra dos reinos en guerra hace unos años un misionero se encontraba en África en una de las amazonas de allá de las tribus de África llevando el evangelio glorioso de Jesús él estaba teniendo mucho éxito se estaban convirtiendo multitudes de personas incluso aquellas personas que estaban por ahí adentro en lo más rincóndito de las junglas de África habían escuchado el mensaje de salvación y se estaban convirtiendo a Jesucristo en pocas palabras el ministerio del misionero estaba teniendo éxito se estaban rompiendo cadenas Dios estaba haciendo maravilla bendito sea el Señor y cuando de repente aparece alabado sea el Señor un brujo de alta categoría y de alto rango y empezó a hacer un tipo de cosas para deshabilitar el ministerio del misionero y cuando el brujo se eleva en los aires bendito sea Dios y le dice al misionero delante de toda la multitud que estaba escuchando y viendo lo que estaba pasando el brujo le dice al misionero si el Dios tuyo es tan fuerte como el Dios mío yo te voy a retar de que subas acá donde yo estoy te reto a que subas donde yo estoy el predicador el misionero se quedó pensativo por un momento pidiéndole dirección a Dios y cuando el misionero está analizando y pidiendo a Dios dirección en su mente Señor que hago automáticamente viene la revelación de Dios de que no le pida a Dios que lo lleve allá arriba y Dios le explica por qué y el misionero le dice al brujo si yo le pido a mi Dios que me lleva donde tú estás el cual yo sé que tiene el poder de hacerlo la gente entonces estará confundida porque creerá tanto en el Dios tuyo como en el Dios mío pero yo no voy a pedirle a mi Dios que me lleve donde tú estás yo voy a pedirle a mi Dios que te traiga donde yo estoy y pum cayó el brujo a los pies del predicador todo el mundo quedó impactado y comenzó a decir la multitud el Dios del predicador es más poderoso que el Dios del brujo y comenzaron a convertirse al Dios del predicador hermanos esto es una historia real y verdadera del conflicto espiritual que se libra a diario no tanto en la tierra sino en los aires han pasado guerras en las naciones y muchas de ellas casi en su mayoría ya han quedado como cosa del pasado están acá ya pasó a la historia pero hay una guerra que tiene miles de años en cuanto hablando lo que es los tiempos del hombre pero que en realidad trasciende las esferas humanas hay una guerra que trasciende el tiempo y el espacio las dimensiones una guerra que tiene no se sabe cuántos años pero que en realidad es una guerra que a pesar de que es tan vieja sigue en su curso en estos tiempos y hablo del conflicto espiritual hablo del conflicto entre el bien y el mal entre Dios y el diablo entre lo verdadero y lo falso entre la luz y las tinieblas amados hay una guerra real y verdadera cuyos efectos son más terribles que las guerras que han pasado sobre esta tierra y tal vez usted dirá pero habrá una guerra que deje que haya dejado más efectos negativos que la segunda guerra mundial si y es la guerra la que me estoy dirigiendo en esta noche y es la guerra que algunos de ustedes están ignorando por ser un tipo de creyente de orilla gracias pastor hay un conflicto acérrimo un conflicto violento entre Dios y el diablo entre la luz y las tinieblas y saben algo usted que está ahí sentado no está fuera de ese conflicto usted está involucrado en el conflicto seas cristiano o seas inconverso o seas un tibio están acá bendito sea el eterno diga conflicto espiritual Jesús se encuentra desarrollando su ministerio porque me llama la atención algo y yo sé y yo sé que al que estudia la biblia también y a los que tienen un poco de conocimiento teológico que antes de la manifestación de Jesús al mundo no se hablaba mucho de demonios no se hablaba mucho de Satanás no había ese conocimiento empírico de lo que era las tinieblas incluso cuando vamos al antiguo testamento Satanás se menciona solamente tres veces el libro de Job un salmo lo menciona y Génesis no se menciona mire no llega diez veces las las ocasiones en que en el antiguo testamento se menciona a Satanás pero cuando viene la revelación del nuevo testamento entonces como que algo que estaba oculto por muchos años sale a relucir vemos que cuando Cristo es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista Cristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás me sigue toca a la gente dile en algún momento de tu vida Dios te dejará en un desierto con Satanás hay algunos no dijeron nada están acá entonces vemos que cuando Cristo sale de los 40 días de ayuno lo vemos en el mismo monte de la tentación en un conflicto con el diablo Satanás está peleando con Jesús y Jesús peleando con Satanás y la guerra se convirtió en guerras de palabra tú me dices y yo te digo tú me cita un texto yo te cito otro es decir es una guerra de texto de palabra me sigue y le voy a pedir por favor hermano déjenme un rato porque me desconcentro quiero quiero reverencia la palabra por favor en el nombre de Jesús se lo ruego de todo corazón bendito sea el Señor están acá ¿sabes por qué molesto tanto? porque yo he estado en las cortes y yo veo cuando el hombrecito ese que sale ahí se para todo el mundo se queda sentado y nadie están acá bueno yo sé que después de estos de estos días de campaña ya no me vuelven a invitar pero que vamos a hacer bendito sea el Señor amén te voy a decir un secreto de la gloria de Dios la gloria de Dios para manifestarse necesita reverencia donde no se reverencia a Dios no se reverencia a su gloria y donde no se reverencia la gloria de Dios Dios no desciende están acá me siguen muy pocos amén permítame proseguir con la exposición de mi mensaje entonces amados hermanos este cuando Jesús sale del monte de la tentación vemos que automáticamente Cristo entra en una sinagoga lo primero que se manifiesta en la sinagoga es un espíritu infernal diciéndole sabemos quién tú eres es decir sabemos tu procedencia sabemos de dónde viene te conocemos aunque te manifiestas como hombre nosotros sabemos quién eres tú sabemos que tú trasciende lo humano sabemos que tú trasciende el tiempo y el espacio sabemos que tú estás aquí ahora pero que tú no tienes principio ni tienes fin sabemos quién tú eres me sigue entonces este conflicto aquí nos lo revela el nuevo testamento pero este conflicto es viejísimo el principio y el origen de este conflicto empezó en el cielo como si Isaías 42 lo dice Isaías 42 ahí el profeta en el capítulo 14 dirigido por el Espíritu Santo nos hace ver el origen de este conflicto espiritual Isaías 14 verso 12 dice así como caíste del cielo oh lucero no Isaías 14 12 Isaías 14 12 como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y sobre y seré sobejante al altísimo verso 15 más tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel están viendo el panorama me siguen miren el panorama el profeta Isaías dirigido por el espíritu de revelación se le está mostrando en una revelación el origen del mal el origen de las tiniebles el origen del diablo Dios no creó al diablo Dios creó a un ángel poderoso a un querubín grande protector están acá y le puso como nombre lucero pero lucero se le apagó la luz porque fue encontrado falso orgulloso la maldad fue encontrada en él él codició la posición a la que Dios lo puso y eso lo llevó a él a convertirse en quien se convirtió porque otro como Dios no puede haber usted no está aquí no puede haber dos como Dios diga no puede haber otro como Dios Dios es único en su esencia Dios es único en su poder usted no está aquí Dios es único en su gloria usted no está aquí Dios es el único que puede ser lo que él es Dios están acá bendito si el eterno no puede haber otro como Dios si un brujo te dijo que hay otro como Dios te habló mentira si un santero te dijo que hay otro como Dios te habló mentira no puede existir otro ser como Dios es él es único diga único diga único no puede haber otro como Dios algunos se llaman dioses pero no son Dios están acá entonces Satán que aquí nos revela quien es el ser que tiene lucha contra Dios Satán está anhelando ser como el altísimo está preparando su panorama preparando su agenda para darle un golpe de estado a Dios sentarse como Dios para que todo el mundo le rinda adoración me sigue sabe que el anhelo de Satanás es que el mundo entero le adore y no quiero adelantarme a la exposición del mensaje pero quiero que entiendan esto el propósito diabólico es rendir al mundo a sus pies rendirlo a usted que esté sentado a sus pies rendirme a mí como predicador a sus pies pero yo tengo un solo Dios tengo un solo Señor alguien lo tiene aquí ese Señor bendito sea su nombre para siempre están acá entonces el profeta Isaías nos está revelando el carácter diabólico de Satanás su anhelo y nos está presentando el inicio y el origen de este conflicto entre Dios y el diablo el profeta Ezequiel también el capítulo 28 ahí Ezequiel habla más bien de Satanás en su posición como el Dios de este mundo entendió eso este Isaías nos está presentando el panorama desde la perspectiva del cielo Ezequiel 28 nos lo presenta desde la perspectiva terrenal Satanás el gran príncipe el querubín protector que está en la tierra Ezequiel nos lo presenta como el archienemigo de Dios y me da tristeza que estos mensajes de demonología se han sacado de los púlpitos y hay gente que le están predicando cosas que quien se le ha dado al predicador esos mensajes ha sido el mismo diablo porque si usted no lo sabía para tu información Satanás es un gran exégeta Satanás es un predicador exitoso ay cuánta persona seria Satanás sabe que a usted le gusta y que a mí me gusta Satanás sabe con qué conquistarte con qué comprarte él lo sabe Satanás sabe cuál es tu debilidad Satanás sabe de dónde tú cogeas Satanás sabe qué es lo que te gusta a ti y él te va a dar lo que te gusta están acá espero poder exponer este mensaje rápido en 50 minutos alabados el Señor entonces el conflicto el conflicto entre Dios y el diablo entre la luz y la tiniebla desciende a la tierra ya no está solo en el cielo sino que ahora la tierra es afectada por ese conflicto me siguen la tierra ahora está experimentando la batalla espiritual el conflicto desde hace millones de años que hay entre Dios y el diablo el conflicto está aquí en la tierra Génesis capítulo 1 bendito sea el eterno dice la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra y qué más dice el texto y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo mire la importancia de esto número uno rápidamente permítame abrir un corto paréntesis para explicarle algo dice la tierra estaba desordenada y vacía pregunto yo pregunto yo pregunto yo este será que Dios al principio cuando creó la tierra la creó en desorden será que Dios dijo este vamos a hacer la tierra pero cuando va creando todo queda en desorden me pregunto yo será eso lo que el texto quiere decirnos porque dice la tierra estaba desordenada en el principio creó Dios los cielos y la tierra están viendo el verso 1 en el principio nos habla de un principio un buen principio en el principio Dios creó creó los cielos y la tierra pero del verso 1 al verso 2 usted no se imagina cuántos millones de años pasaron me sigue del verso 1 al 2 puede ser que millones de años pasaron porque en el verso 1 dice que hubo un principio en ese principio que hubo entonces Dios creó los cielos y la tierra y en el verso 2 como que el panorama cambia el asunto cambia es como cuando usted pasa la frontera de McAllen, Texas hacia Reynosa el panorama cambia un puente lo divide pues este verso 2 es como el puente que divide de algo glorioso a algo que entra en caos están acá la tierra estaba desordenada y vacía y dice algo muy importante y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo quien desordenó la tierra alguien desordenó la tierra alguien trajo un caos a la tierra alguien andaba cual niño malcriado haciendo necesidades en la tierra alguien andaba tratando de desbaratar lo que el eterno había creado porque si hay algo en que el diablo se deleita es ver lo que Dios ha creado desbaratado si hay algo que al diablo le molesta es ver las maravillas que Dios ha hecho en alguien o en algo desbaratado si hay algo que al diablo le molesta es ver lo que Dios crea a él le causa molestia esto y se prepara siempre un plan de destrucción diga destrucción bendito sea Dios y dice que después que estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo lo que me está diciendo es que las tinieblas estaban gobernando y las tinieblas cuando nos vamos al texto sagrado de las escrituras y le hacemos un exégesi a la palabra tiniebla y nos vamos verdad a la profundidad nos daremos cuenta que la biblia al reino del diablo lo representa como el reino de las tinieblas están acá el reino de las tinieblas el reino del mal entonces lo que me está diciendo si parafraseamos el texto permítame por favor parafrasear el texto para su mayor comprensión del mismo y la tierra estaba sin propósito alguno vacía desbaratada alborotada en caos soy yo parafraseando el texto y el reino de las tinieblas el reino del diablo estaba sobre el abismo es decir sobre lo que había sido creado pero hay lo que me llama la atención y yo espero que esto le saque un río adiós a dos personas aquí en esta noche a pesar de que había desorden a pesar de que las tinieblas se estaban moviendo a pesar de que las tinieblas estaban por ahí haciendo y deshaciendo hay algo que las tinieblas no pueden impedir que se mueva hay algo que las tinieblas no pueden impedirle su movimiento y es que aunque la faz de la tierra estaba llena de tiniebla no obstante dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que me está diciendo el texto que aunque la iglesia cristiana se enfríe que aunque el mundo esté en tiniebla todavía Dios se moverá a través de dos o tres locos dame un poquito más de volumen que quiero que escuchen esto por favor suba lo que quiero que lo escuchen dame morito lo que te estoy diciendo es que yo estoy viendo gente cristiana que en vez de salir a bombardear al mundo están escondiéndose porque dice que el mundo está lleno del diablo díganle al diablo que todavía hay un remanente que tiene poder del espíritu santo hay un pueblo que echa fuera demonios hay un pueblo que tiene unción hay aquí de esa gente pregunte hay aquí de esta gente aleluya no tenemos miedo nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza el que tenga miedo compres un perro negro pero yo en mi casa tenemos poder para echar fuera al diablo alguien alabe a Dios toca a mano gente y dile todavía Dios se mueve dile todavía Dios se mueve el espíritu santo se mueve por encima de las tinieblas se mueve por encima de la mortandad que el pueblo está experimentando hoy hay dos o tres todavía que tienen fuego hay jóvenes todavía que danzan hablan lengua danzan en el poder del espíritu hay hombres todavía llenos del poder de Dios hay mujeres todavía que tienen los ríos del espíritu dentro de ellas Dios se mueve toca a alguien y dile todavía se mueve aleluya lo que no se está moviendo son algunos cristianos y hay crisis de fuego en los Estados Unidos porque el evangelio aquí es muy cómodo los cristianos aquí son cristianos de maniquí cristianos de vitrinas se le fue el gozo a los zapatos decime amigo están acá sigo predicando pero yo voy a lugares donde no hay no hay asiento acoginado no hay buenas bocinas como la de aquí no hay aire acondicionado no hay proyector los textos no lo ponen amén no hay batería para tocar no hay nada pero hermano hay poder de Dios bendito sea el Señor pastor yo voy a Veracruz y a México y a esos lugares por allá en Centroamérica yo me sorprendo ¿por qué? porque veo cosas ya que aquí no veo allá veo ciegos recibiendo la vista alaba lo que él vive allá veo paralíticos que sueltan la silla de rueda allá veo mudos que dicen Cristo me sanó allá veo locos que dicen son libres allá veo mujeres más en chapa vi resucitación de muertos porque Dios se mueve Dios se sigue moviendo en esos lugares donde hay sed y hambre de Dios por el problema de los Estados Unidos es que estamos muy fine siéntese para que no se me agote a su nombre sea la gloria ¿están entendiendo? mire el exegesis que le hicimos al capítulo 1 versos 1 y 2 de Génesis el diablo estaba deshaciendo trayendo caos tinieblas destrucción pero el espíritu se movía ven el conflicto aquí el diablo por un lado desbaratando y Dios a través del Espíritu Santo por otro guardando lo que él iba a empezar a crear ¿me siguen? bendito Dios el que tenga oídos por hoy que oiga ahora bien sabemos por el texto de Isaías y Ezequiel que el dilema era la autoridad la posición pero cuando el conflicto llega a la tierra el dilema cambia ¿me siguen? aunque no la misma mentalidad del diablo porque la mentalidad de Satanás es que le adoren ahora bien él quería adoración en el cielo pero al Dios echarlo fuera ahora le quiere la adoración en la tierra ¿está entendiendo? ¿me siguen? sigue la misma visión de él que me adoren que me ahorren que me den gloria a mí y que me tengan como el Dios de dioses y Señor de señores entonces en la tierra ya no es el trono el dilema ahora es el hombre ahora son las almas ¿me siguen? después de este mensaje algunos de los que están aquí le van a predicar hasta el perro del vecino porque cuando tú entiendes el conflicto espiritual que hay cuando tú entiendes que el diablo no come pupusa no come enchilada no come arroz con pollo cuando tú entiendas que el diablo anda como león rugiente buscando almas para devorar usted que tiene la verdad de Dios saldrá por esta puerta predicando Cristo te ama Cristo viene Cristo quiere romper tu cadena nadie se puede quedar callado después que tú entiendes que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar bendigo bendigo su nombre Jesús el dilema de esta guerra ahora es el hombre su alma usted quiere saber que come el diablo Dios come alabanza y adoración por eso es que las iglesias donde no adoran no hay fuego porque lo que hace que Dios se pare del trono y derrame su bendición es cuando él ve la alabanza y la adoración en su pueblo está entendiendo pero cuando nos vamos al chano decía una amiga mía vemos que el alimento del diablo son las almas de los hombres ese es el alimento de Satanás el alma de los hombres es el plato favorito del infierno el alma de los hombres por si usted no lo sabía el hombre es el dilema de esta guerra usted y yo estamos en el centro de esta batalla alguien grite amén predicador ahora bien quiero que entiendan la operación de Satanás y su reino Satanás opera de una manera muy diferente en el mundo a como opera en la iglesia él no usa la misma estrategia para el mundo como la que usa para la iglesia tiene diferente estrategia pero es el mismo diablo que el señor lo reprenda ahora bien ya yo te expliqué en resumidas cuentas por los textos de las escrituras quien es Satanás cuál es su objetivo cuál es su agenda diabólica porque como muchos dicen por ahí que Satanás simplemente son pensamientos no Satanás no es una filosofía Satanás no es un no sé un cuento de hada Satanás no es un invento de Hollywood están aquí es más mire cuando usted va a una iglesia satánica y lo que han podido escudriñar o leer algunos de los versos de la Biblia satánica va a encontrar que uno en uno de sus libros llamado este Leviatán uno de los libros satánicos ellos no ponen a Satanás como un ser malo saben lo que hacen ellos ellos ponen a Dios como el malo el malo no es el diablo el malo es Dios saben porque Dios es malo según para los satanistas porque el diablo no te impide usted hacer lo que quiera pero Dios sí entonces Dios es malo porque Dios no deja que tú satisfaga los deseos de tu carne pero cuando vamos a la Biblia entendemos porque Dios no quiere que usted satisfaga los deseos de la carne porque el que siembra para la carne cosechará muerte ¿entendió? y ellos dicen que Satanás es el bueno de la película porque Satanás no es un espíritu Satanás no es un ser Satanás es son tus pasiones que quieren explotar ¿te entendió eso? si a Satanás no es un tipo malo para ellos Satanás es el deseo que el hombre tiene incontrolable son esas pasiones ardientes dicen ellos entonces Satanás para un satanista es algo que te permite a ti hacer todo lo que tú quieras por eso es que en los ritos satánicos en las iglesias satánicas todos los cultos terminan en orgía hombre con hombre mujer con mujer porque el diablo sabe muy bien que el hombre haciendo esto levantará la ira de Dios y para el que no sepa note por favor que esto no te lo van a revelar en YouTube amén ni en Guarabergues sabe algo una de las cosas que el diablo quiere es que el hombre haga cosa para que levante la ira de Dios porque el diablo sabe que en el momento en que el hombre hace cosas que a Dios no le agrada sabe que viene para el hombre los juicios de Dios y cuando escuchen esto escuchen y cuando los juicios de Dios caen sobre una persona o sobre una nación sabe que trae esto trae muerte y los que se mueren en ese juicio a donde van al infierno quien se quedó con ellos entonces el diablo están acá entendiendo la mentalidad del diablo bendito sea el Cristo resucitado ahora bien donde está Satanás operando donde está su centro de operación déjeme decirle que Satanás no está en el tercer cielo con Dios él fue detronado de allí Satanás tiene que entender que no es omnisciente no es omnipresente no está en todos los lados a veces yo escucho cristianos el diablo me está haciendo la guerra tengo una batalla con el diablo y el diablo venga el diablo hasta en la sopa y el diablo usted cree que el diablo que el señor lo reprenda va a perder el tiempo con cristianitos fríos tibios el diablo le gusta cortarle la cabeza a hombres de extensas oraciones a hombres que madrugan orar a hombres que ayunan más que lo que comen que oran más que lo que están en el mall metido gente que pasa más tiempo en el celular en facebook sin leer biblia y siempre que el diablo está atacando manito tú no le interesa al diablo al diablo le interesa hombres y mujeres de guerra hombres que pagan el precio mujeres que oran constantemente gente que se pasan hasta 6 y 7 horas de rodilla a esa gente al diablo le interesa porque esa gente son los que le desbaratan los planes satanás opera desde los aires efesios 2 2 dice que él es quien está operando en las regiones celestes en los aires cuando me convertí al señor hace 14 años para 15 Dios me llamó al ministerio de la liberación siempre en las campañas tenemos que echar fuera demonios y manifestaciones terribles de demonios porque para eso vino Cristo a libertar al cautivo están aquí y antes de Dios llevarme y establecerme al ministerio Dios me preparó me sigue me preparó y desde que daba en la 12 de la medianoche Dios a través de su poder me sacaba del cuerpo y me metía a los aires yo podía verme en los aires no estaba en la tierra y Dios en una ocasión me habló que me iba a enseñar cómo opera el diablo en los aires para afectar la tierra y Dios me elevó y me enseñó diferentes espíritus y cómo operan los espíritus y cuando estoy observando Dios me decía ves este espíritu se llama homicidio y descendían de los aires han visto cuando se están formando los sapos y las ranas que son como unos renacuajos cabezones y finos atrás con ojos grandes así eran los espíritus sombras negras como renacuajos gigantescos esas sombras negras en forma de renacuajo yo veía literalmente cuando se posaban sobre las personas y cuando Dios me decía este es homicidio veía que cuando ese espíritu caía sobre la persona la persona comenzaba a matar a otros apuñalada y con balas y con pistola y ahorcándolo Dios me dijo se llama espíritu de homicidio y Dios me enseñó otro y cuando descendió me dijo ese espíritu de prostitución y descendían sobre mujeres y las mujeres empezaban a acostarse con los hombres y así sucesivamente Dios me fue enseñando incluso Dios me enseñó que hay unos espíritus que le llaman espíritus de metrezas oídos por favor se llaman espíritus en teología cóncubos e íncubos que son estos espíritus son espíritus que están enviados por Satán para meterse en los sueños de las personas y hay personas dentro del evangelio que están atados bajo estos espíritus porque son espíritus sensuales tienen relaciones sexuales con las personas cuando duermen y cuando la persona se levanta se levantó como si hubiese estado literalmente con alguien en una cama son espíritus de metrezas cóncubos se meten en los sueños te hacen de todo y te violan y te agarran y tienen relaciones contigo Dios me enseñó esto porque cuando yo me convertí mis primeros meses la batalla más fuerte fueron con estos espíritus me metí en siete días de ayuno le dije a Dios necesito poder para echar fuera esos demonios porque me tienen harto imagínese usted que usted se levante y esté todo sucio se siente inmundo sucio porque en un sueño estuviste con alguien escuche esto por favor hay personas que han sido poseída por un sueño hombres que no eran homosexuales y se acostaron y uno de estos espíritus se le metió en el sueño lo ató y cuando se levantaron le gustaban entonces los hombres son espíritus están acá no se me ponga serio que Cristo le ama espíritus de metrezas espíritus cóncubos e íncubos atando a gente dentro de la iglesia hombres casados pero son infieles a sus esposas en sueño conocí un anciano ya partió de esta tierra y me dijo Polanco nunca he podido casarme y tengo 65 años le dije porque me dijo a mi casa desde que yo era jovencito siempre me ha visitado una mujer y yo no sé su procedencia no sé de dónde viene pero esta mujer se acuesta conmigo me hace de todo y luego se desaparece me dijo en una ocasión yo estaba por formar una familia con una muchacha y la llevé y la mudé a un apartamento y a la muchacha todas las noches la tiraban al piso y tenía mordida y golpe y cuando yo vi esto le preguntaba a ella que qué le pasó y me dijo una mujer venía de noche mientras tú dormía me tiraba de la cama y me decía que tú le pertenecías y él me decía amanezco con moretones en mi cuerpo entero demonios demonios que el Señor los reprenda espíritus sexuales y ese hombre murió ese Señor y nunca pudo casarse nunca fue libre porque nunca se acercó al que rompe las cadenas están acá bendito sea el Señor yo puedo seguir abundando de todas estas cosas pero quiero que entiendan que Satanás opera en los aires Satanás está operando en los aires desde ahí desde el segundo cielo él tiene su destacamento desde ahí descienden los espíritus a la tierra para estar las personas me sigue aleluya la biblia de tal manera presenta a Satanás que lo 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 anuncia como el Dios de este siglo en segunda de Corintios 4 4 dice que él es el Dios de este siglo mire como Dios lo señala y lo y lo y lo declara como el Dios de este siglo es decir el Dios de este mundo el príncipe del mundo es el diablo parece que cuando un cristiano se mundanaliza cuando un cristiano hace las cosas del mundo no está honrando a Dios sino al diablo un solo amén escuché entiende porque la biblia nos manda enfáticamente y nos enseña que aunque estamos en el mundo no somos del mundo y dice que si alguno ama al mundo el amor del padre no está en el porque porque el mundo entero está bajo el maligno dice la biblia cuando usted practica las cosas del mundo usted está honrando al diablo a ti amén por lo menos permíteme proseguir él es el es el Dios de este siglo ahora bien como el diablo opera en el mundo yo creo que le expliqué en las revelaciones que Dios me daba y en las experiencias que tuve años pasados el diablo está operando en las vidas a través de principados de demonios de espíritus infernales están acá en cada nación hay un principado me sigue cada pueblo tiene un principado cada tribu tiene un principado Satanás los envía allí para que aten a la gente y déjame decirle algo conforme sea el principado así se convierte el pueblo si el principado es de drogadicción el pueblo va a estar lleno de adictos de droga de matanza porque ese es el principado que está operando si el principado es un principado de prostitución las niñas se estarán prostituyendo y ese será el ambiente que va a gobernar ese lugar porque quien está detrás de esto es un principado un enviado del diablo ¿entendió eso? en diferentes naciones Satanás tiene principado para atraer a las personas ahora mismo el principado más grande que está operando en México no es el Guadalupe ahora es la Santa Muerte y si usted ve que desde que inició el culto a la Santa Muerte en México no ha cesado el derramamiento de sangre porque es el principado que está operando allí la Santa Muerte y la muerte ¿qué es lo que da? muerte si se fijan que la Guadalupe lo que hacía era inspirar a los hombres para que adoraran imágenes la Santa Muerte este principado lo que está haciendo es inspirando a los hombres para que maten porque ese es el trabajo de ese espíritu de poner en la mente al hombre en el corazón de aquellos que no están lavados con la sangre de Cristo que asesinen ¿me siguen? Satanás se está operando en los gobernadores de la tierra por eso es que usted ve que las leyes que se están ahora firmando son leyes anticristianas son leyes que están tirando por el piso los mandamientos de Dios son leyes donde están prohibiendo las cosas buenas y permitiendo la mala usted ve el aborto la prostitución está escuche bien en muchos países está legalizada que la muchacha se prostituya el aborto bendito sea el Señor que más podemos ver al diablo operando amén en las firmas esta de el matrimonio homosexual hermano hay una agenda diabólica y es esta agenda tiene como el fin de echar al piso las leyes divinas me siguen satanás opera en el mundo a través del alcoholismo de la brujería santería espiritismo magia negra magia blanca meditación trascendental yoga y hay hermanas tal vez diciendo el varón yo pensé que el yoga era algo que yo dejaba mi mente en blanco si deja tu mente en blanco se te mete un demonio usted está aquí si usted deja su mente en blanco es el arma más fuerte del diablo para meterte un demonio la biblia te manda a meditar en Dios y su palabra están acá o no es así entonces el diablo está atando a los hombres allá afuera a través de las sectas y religiones falsas y la gente está pensando de que ellos están bien pero en verdad están moviéndose bajo la operación y la inspiración de un espíritu infernal satanás está atando a los gobernadores de la tierra y él no tiene acepción de personas ni hace acepción de personas ata al niño como al anciano al rico como al pobre satán no tiene que ver con eso al rico si es culto lo ata con la meditación con aquello con este la magia blanca no se me entiende con el budismo aquello con las filosofías con la ciencia cristiana por ahí que hay esa es esa es la astucia del diablo y él se mueve en el mundo dependiendo también de la esfera social de la persona están acá satanás segundo lugar tiene una manera de operar en la iglesia de jesús si usted pensó que satán no estaba pendiente a lo que usted hace a los cultos se equivocó satán está pendiente a la iglesia de jesús diga un amén por favor me sigue satanás está pendiente tratando de infiltrarse ocultamente y sutilmente en la iglesia y sabe algo en muchas congregaciones lo ha logrado porque satanás se viste de ángel de luz satanás presenta cosas en las congregaciones que algunos ministros dicen se ve lindo suena bien y lo suben al púlpito y no saben que lo que están haciendo es honrando al diablo me sigue cuánto me siguen cuánto están acá no se duerma no se duerma no se duerma yo creo que con este mensaje usted no se va a dormir mire satán es experto en torcer las escrituras en darle a ciertas personas supuestas revelaciones e iluminaciones que a más nadie se le ha dado cuando algún profeta le venga a usted que yo yo tengo una revelación que nadie tiene cuidado están acá satán se mueve en la iglesia a través de muchos espíritus que se meten sutilmente y se visten de ángel de luz que decir del espíritu de Jezabel cuánta gente sería yo sé que están así porque están aprendiendo yo sé que obviamente así escuche esto a veces hemos vinculado el espíritu de Jezabel simplemente con la pintura y los maquillajes y no te pintes etcétera mire Dios trata con cada quien y le dice aquel que no puedes usar y aquella que no puede usar si Dios te dijo a ti no uses algo no lo prediques como una doctrina me siguen fue a ti que Dios te lo dijo pero a veces dejamos pasar cuál es verdaderamente el espíritu de Jezabel y el espíritu y el espíritu de Jezabel no es tanto maquillaje y pintura y falda corta aunque eso es parte de su manifestación pero no es lo principal el principal objetivo del espíritu de Jezabel de Jezabel de Jezabel ¿sabe cuál es? es poner gente que se subleve por encima de la autoridad que Dios ha puesto si es para Dios dale un gloria a Dios que se escuche fuerte el espíritu de Jezabel no solo se mueve en mujeres como hay veces predicadores que piensan se mueven en hombres también el espíritu de Jezabel lo que tiene es como fin de hacerte levantar en contra del líder que Dios ha puesto y de ahí es que nace escuche el que tenga oído por oír que oiga el principal causante de las divisiones en las congregaciones es el espíritu de Jezabel porque le hace crear ciertos líderes que ellos son más iluminados que el pastor que ellos tienen más conocimiento que el pastor que ellos tienen más fama que el pastor que tienen más llamar más la atención que el pastor entonces el diablo le dice mira tú eres demasiado sabio y dicen yo no me someto a ningún hombre Jezabel dos amenes cuando usted va creyente yo no me someto al pastor yo no me someto a líderes a mí nadie me manda a mí nada me manda Dios a mí nadie me puede decir lo que yo voy a hacer Jezabel ese es el espíritu de Jezabel de sublevación de no someterse a la autoridad que Dios ha puesto y lo segundo o la segunda manera como se mueve el espíritu de Jezabel ¿sabe cuál es? que el espíritu de Jezabel induce a las personas dentro de la iglesia a vivir una vida evangélica dice que libre Cristo te hizo libre haz lo que tú quieras Cristo te hizo libre no olvídate lo importante es que tú eres libre cuidado la Biblia nos manda que no usemos la libertad en Cristo como libertinaje están viendo como el diablo se mueve dentro de la congregación tiene sus espíritus y los sienta ahí y a veces esos espíritus son líderes de las iglesias a veces esos espíritus están poseyendo a ciertos líderes dentro de la congregación y hay iglesias que se han dejado de ser iglesias de Dios y se han convertido en iglesias del diablo usted está acá ay no me mire tan serio que me asuste hermano sonría que Cristo le ama Satanás opera en la iglesia a través de enemistades pleitos y celos levanta celo ministerial o no fue lo que le pasó a Coré y su familia hablaron contra Moisés y el diablo se le metió incluso María la hermana de Moisés y Aarón también aunque era un líder fue tocados por ese espíritu y le abrió puertas y comenzaron a murmurar en contra del hombre de Dios está viendo bendito sea el Señor y Moisés cree que él es el único ungido él cree que el único que Dios lo use es él y etcétera y comenzaron a murmurar amén y a criticar y a criticar y traer enemistad celos y sabes algo vino juicio de Dios y le voy a decir algo el que tenga oído por hoy que oiga por favor cuando estos espíritus están dentro de la congregación no puede haber un fluir del espíritu santo me sigue no puede haber una libertad en el espíritu porque hay gente dentro de las congregaciones bajo las posesiones de ciertos espíritus y esos espíritus lo que tratan de hacer es de traer confusión al pueblo me contaba un pastor escuche que una joven se había convertido en su congregación y empezó con un fuego tremendo y a las dos semanas de haber estado convertida la joven empieza a profetizar y a poner mano en todos los cultos y cuando el pastor iba a empezar a predicar venía sobre ella supuestamente el don de la profecía y empezó a profetizarlo a todo el mundo y profetizando y poniendo manos y poniendo manos y ya el pastor en la desesperación tuvo que decirle a Dios señor que es lo que está pasando muéstrame Dios le dijo lo que sucede es que lo que lo está usando lo que lo que lo está lo que está operando en ella no es el espíritu santo es un demonio pon las manos sobre la cabeza y échalo fuera para que vea y cuando el pastor le dice ven acá ahora yo quiero hablar por ti la muchacha que le echó un grito le dijo no me toque soy el diablo y ahí el pastor lo oró y le dijo suelta la satana pero mire quien estaba ministrando en todo el momento era el diablo quien estaba profetizando era el diablo hermano hay que tener discernimiento de espíritu ¿entendió eso? hay gente atadas endemoniadas dentro de las congregaciones ¿cuántos siguen acá? satanás es experto en obstaculizar la predicación del evangelio hay iglesias que nunca se predica siempre es profecía y se para un profeta y habla y una profeta y a veces esas profetas que usted ve que habla son unas mujeres que tienen una vida tan desordenada y a veces esos profetas que están hablando son unos tipos que tienen en la casa donde ellos unos pleitos con las esposas que hasta golpe le dan a la mujer pero son los profetas están acá no hay como mucha gloria esta noche están acá entonces Jesús entra en una guerra con satanás en el texto que hemos considerado le explicaba al principio que cuando Jesús se manifiesta ya a los 30 a los 30 años hay como un despertar en el mundo espiritual cuando cuando predicaba Juan el Bautista nunca hubo manifestación de demonios cuando los fariseos y escribas iban a las sinagogas y daban sus cultos los sábados todo se quedaba igual diga igual toca a la gente y dile todo estará igual hasta que llegue un hombre ungido de Dios tocalo por favor y dile todo estará igual hasta que llegue alguien con Dios por dentro porque el hombre que tiene a Dios por dentro hace la diferencia mira a mi no me importa si usted alaba o no alaba yo sé a quien yo he estado buscando en las rodillas hoy yo sé a quien yo le sirvo yo sé la unción que tengo sobre mi vida yo sé el manto que se me tiró encima la unción que Dios le ha dado a la iglesia tiene el poder de podrir los yugos del diablo el diablo estará ahí tranquilo hasta que llegue alguien lleno de Dios están acá satanás estará atando gente dentro de la iglesia hasta que llegue un verdadero predicador lleno del poder del Espíritu Santo y entonces se manifestarán los demonios pues esto pasó Jesús está echando fuera un demonio dentro de una de sus jornadas evangelísticas y dice que el demonio era mudo mire que hay demonios de diferentes maneras dice que este era mudo están acá oídos por favor en una ocasión Jesús llegó a una sinagoga y había una mujer encorvada por cuantos años treinta y treinta y ocho años y ella iba al culto así mire contesten acá ella iba al culto así y se bajaba y trataba de parar se había predicador y no podía pareciera que la hermanita tenía una enfermedad no la columna se le se le se le puso así hermanos yo no sé que ella hizo que puerta le abrió al diablo que un espíritu la jorobó pero como dijera el pastor hasta que llegó Jesús nadie la enderezó el sábado en los cultos todos los sábados iba al culto a buscar el milagro y nadie lo hacía porque el asunto no era un milagro simplemente el asunto era que ella necesitaba liberación usted no está aquí todavía pastor hay gente que aunque usted lo empuje alaba a Dios no va a poder alabar a Dios porque el asunto está dentro de ellos es que tiene un espíritu mudo que cuando se sientan en los asientos todos lo critican y lo hablan pero no pueden alabar porque están atados el salmista dijo saca mi alma de la cárcel para que te adore hermano alguien libre se identifica porque hay uno hay dos hay tres usted entendió eso alguien que es libre alaba a Dios en todo tiempo el diablo ata la pida para que usted no adore si aquí hay gente libre hágame dos minutos de ruido solo los libres mi boca está abierta mi alma está libre yo puedo adorar con libertad antes estaba atado más ahora estoy libre alguien alabe a Dios el diablo sabe que en la alabanza hay liberación por favor abre tu boca y alaba por aquí alguien alaba por aquí por aquí por aquí cuantos son libres por aquí por aquí mira ya hay una hermana bajo la gloria de Dios mira te lo estoy diciendo Dios dijo yo habito en medio de la alabanza de la alabanza de mi pueblo ya se cansó una líder que me ayuda aquí traiga la hermana aquí traiga la aquí traiga la aquí venga otra hermana venga hermano usted misma que está en la biblia vaya traiga la aquí traiga la aquí hay gente aleluya que hoy Dios se está libertando rompiendo cadenas aleluya toca a la gente dile hermano porque no alaba que está pasando amén dile alaba para que tu alma sea libre el diablo no quiere que se alabe a Dios porque donde se alaba a Dios hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad alguien que alabe a Dios suéltate aleluya quien se quiera que da el callado que se quede pero usted abra su boca y grita soy libre libre cuántos son libres cuántos son libres dónde están los que son libres dónde está la gente que tiene el fuego de Dios aquí tocame a la gente dile todavía se mueva el Espíritu Santo hay dos reinos en guerra pero de Dios es el poder de Dios es el poder de Dios es el poder dije que de Dios es el poder si aquí hay gente endemoniada hoy van a ser libres si hay gente atada van a ser libres hay un poder mayor que rompe las cadenas del diablo grita conmigo hay un poder mayor hay un poder mayor la mujer encorvada por 38 largos años quien la tenía así Satanás que el Señor lo reprenda te alabo Espíritu Santo aleluya hay cadenas que se están rompiendo aquí hay gente me muestra Dios en esta casa que tienen ataduras de rencor ataduras del diablo que no lo dejan ser libre pero al que el hijo libertare será verdaderamente libre santo alguien se atreve a lavar a Dios aquí un minuto más pregunte a alguien es libre aquí pues alábalo santo Dios escuche esto así no como usted está escuche esto cuando Jesús encuentra la mujer le pone las manos y la mujer se endereza y los religiosos dicen hoy es sábado no es lícito sanar Jesús dijo esta hija de Abraham que Satan tuvo por 38 años atado díganme ustedes no es justo que hoy se desate no es justo que hoy se le caigan las cadenas no es justo que hoy pueda levantarse y mirar su norte no es justo que hoy el diablo tenga que soltarla no es justo que hoy a su casa llegue la liberación no es justo que hoy se vaya esa atadura no es abasaya cuemas siento la gloria de Dios si tu pensabas que ese corito se quedó en el ayer Cristo rompe la cadena te equivocaste hoy Cristo sigue rompiendo aquí no hay gente en esta noche ese corito no es viejo no Cristo rompe las cadenas grítalo Cristo rompe las cadenas ay 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 había una conjetura y una murmuración en el grupo y era que Jesús lo que estaba haciendo lo estaba haciendo porque estaba operando en el según ellos el príncipe de los demonios bersebú y Jesús le dice déjeme decirle algo locos religiosos fanáticos todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae no permanece y Jesús le dice y si también satanás está dividido contra sí mismo como permanecerá su reino ya que decís que por bersebú hecho yo fuera los demonios pues si yo echarle fuera los demonios por bersebú vuestros hijos por quienes los echan por tanto ellos serán vuestros jueces lo que Jesús está diciendo ustedes están diciendo que yo estoy siendo movido por el diablo para echar fuera al diablo y esto no cabe satanás no echa fuera satanás cuando una gente por ahí en el mundo de las tinieblas que dice me echaron una brujería y van donde un brujo para que se la quite eso es mentira satan no echa fuera satan están acá lo único que rompe las cadenas del diablo es el poder de dios aquí no hay gente no hay gente varón yo estuviera vuelto loco con esto el único poder la única unción que pudre los yugos del diablo se llama el poder de la sangre de jesucristo de azarés en este nombre se rompe cadenas en este nombre hay liberación en este nombre en este nombre en este nombre se pudo el yugo a causa de la unción tocado a gente dile hay poder en ese nombre jesucristo dijo toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra saben algo cristo tiene una guerra con el diablo y aquí lo manifiesta jesucristo le dice sabe algo yo no trabajo para satán yo soy el dolor de cabeza de satán están acá satán no me está poseyendo yo fui el que vino en el poder del espíritu de dios de jehová para echar fuera satanás cuando cristo llegó le llegó al fin al reino de la tiniebla cuando cristo se manifestó el reino del diablo llegó a su fin alabó la gloria de dios cuando cristo se manifestó se le acabó el juego al infierno hermano yo para avanzar la derrota del reino del diablo fue anunciada en génesis 315 dios anunció que cristo le aplastaría la cabeza al diablo amén en segundo lugar cristo apareció para deshacer aplastar destruir el reino de satanás cuarto y último lugar el dolor de cabeza en estos tiempos para el reino del infierno es la iglesia pero si la iglesia no tiene contacto divino si la iglesia no busca el rostro de dios si la iglesia no se aparta para dios si la iglesia no se llena del conocimiento de las escrituras si la iglesia no se mete a la cámara secreta y busca al padre que ve los secretos no verá resultados en los públicos están acá hay escucha esto hay gente que quiere ver resultados en los públicos sin tener comunión en los secretos para que tú alborotes los públicos primero Dios tiene que alborotarte a ti en el secreto alguien alabia a Dios aquí ay 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 Jesucristo dijo mira el poder de la iglesia Jesucristo dijo en mi nombre echarán fuera demonios hollarán serpientes y escorpiones he aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño el único pueblo que tiene la autoridad para que para el diablo es la iglesia el único ejército que cuenta con las herramientas necesarias para destruir los planes del diablo es la iglesia Jesús le dijo a Pedro las puertas del AD no prevalecerán contra mi iglesia el temor del infierno se llama la iglesia alguien que lo diga el único pueblo en la tierra con la autoridad de echar fuera demonios es la iglesia no hay otro diga no hay otro aleluya pero hermano no se puede hacer no se puede hacer frente al diablo si antes buscar las armaduras de Dios desde aquí no puede salir no puede salir a la guerra si usted no está vestido con las armaduras de Dios sigue hermanos la iglesia de Jesús tiene un poder mayor un espíritu mayor que todos los espíritus infernales la iglesia tiene el poder sobrenatural para desbaratar los planes del diablo la iglesia está llamada a hacer lo mismo que hizo Cristo sobre la tierra libertad al cautivo están acá rompen las ligaduras del diablo en los perdidos pero si la iglesia no se mete con Dios la iglesia no tendrá poder para desbaratar los planes del diablo la iglesia tiene que volver a convertirse en la iglesia guerrera que ayuna que ora que vigila que resiste al diablo que hace guerra al infierno hermanos estos dos reinos están en guerra pero la victoria es de Dios Apocalipsis dice que Satanás será echado en el lago de fuego y sufre los días del diablo están contados los días del reino de la tiniebla están contados los días del infierno están contados los días de los demonios están contados los días del diablo están contados Cristo viene a plantarle la cabeza y hecha dos reinos en guerra pero la victoria es de Dios hay muchos poderes en el mundo espiritual muchos demonios pero saben algo Dios gobierna por encima de todos los poderes Cristo dijo Cristo dijo si yo por el dedo de Dios hechos fueron los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros están acá y dice que cuando el hombre es fuerte guarda todo lo que tiene él lo guarda lo cuida y todo está en paz hasta que viene otro más fuerte y lo vence el más fuerte es Cristo Cristo lo venció en la cruz en el Calvario derramó su sangre hasta la última gota lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y sabe que al tercer día se levantó de Dios es el